Música Bueno primero por nuestro recorrido, vamos a empezar por el recorrido Estoy contento, la gente nos ha recibido bien, con gusto, con alegría, con esperanza Nos han abierto las puertas, nos han dado esa confianza para entrar a sus casas Y decirnos su sentir, sus quejas Pero sobre todo su más profundo sentir de lo que es las necesidades del distrito Y de lo que es una familia, de lo que es su casa, su hogar Y nos falta mucho Pero si quiero reconocer, valorar que tenemos gente muy trabajadora, gente luchona Gente que tiene ganas de un mejor Jalisco, un mejor México Gente que todos los días se levanta para ir a trabajar Para llevar el sustento a su casa Y para hacerlo mejor por su familia, por su comunidad Y por eso estamos aquí, porque necesitamos apoyar ese esfuerzo Yo te comentaba hace rato, pero yo tengo mi trabajo Pero podemos hacer algo más, podemos hacer un extra para que estemos mejor El hecho de hacer una campaña diferente, ya sin mítines, o por lo menos no tanto El andar casa por casa, puerta por puerta ¿Te da cierta mayor intimidad con el ciudadano para poder dialogar más cercano? Sí, bueno, ahorita que te tocas esa campaña de casa por casa El otro día estaba en un municipio, estábamos en la casa de un ciudadano Que también ya ha estado en campañas Y yo, para mí es lo más normal hacer la campaña casa por casa Porque a lo mejor hoy me toca encabezar dignamente la candidatura a la diputación local Por Morena del distrito 19 Pero pues yo estoy desde el 98 en la izquierda Haciendo campañas y cuidando casillas y representante general Y pues las campañas son casa por casa Al menos así me educaron y así me quedé y así me crié Y cuando me dicen Oye, es que otros candidatos o otros partidos no hacen la campaña casa por casa Pues yo la verdad sí me sorprendí Porque siempre lo hemos hecho así, al menos nosotros Entonces sí me sorprendió Pero sí da más oportunidad de hacer la campaña casa por casa De conocer, de que estoy en una casa haciendo campaña Oiga, me presta su baño Y oiga, me regala un vaso de agua Y hay más comunicación, hay más interacción, más confianza con las personas Y yo creo que no es lo mismo que hacer un meeting No es lo mismo que a lo mejor hacer un evento Nos damos a conocer más En los dos sentidos Nosotros como candidatos hacia la ciudadanía Y nosotros conocemos más de cerca las necesidades de los ciudadanos Más sus problemáticas Porque puedo ir a una casa y el piso es de tierra O el baño es de letrina O no hay drenaje Entonces te estás dando cuenta realmente de las necesidades de la ciudadanía No es lo mismo que estés en un jardín Y que vaya la gente a hacer al meeting y a escucharte ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos casa por casa Y les decimos Bueno, a las 8 nos vamos a reunir en la placita Para que el vecino, el que nos quiera acompañar Y ahí damos ya nuestro mensaje, por así decirlo Pero sí es mejor Yo desde mi punto de vista es mejor Es más tardado o más cansado Llevo 4 o 5 kilos que bajo de peso Pero está bien, así debe de ser Bueno, son dos cosas diferentes A la ciudadanía le duele el total abandono de nuestros gobiernos municipales Le duele que no les importa a los actuales gobiernos municipales el ciudadano O sea, la gente está molesta O sea, está la gente enojada Porque nomás se acuerdan de ellos cada tres años cuando hay elecciones Y van a pedir el voto Eso es lo que le duele a la gente O sea, es una pena, una vergüenza Que nomás cuando hay elecciones se acuerdan de ellos Hace rato comentaba con un amigo Pues la mejor campaña es hacer tu trabajo bien en el gobierno Si haces tu trabajo bien en el gobierno Una vez que ganas las elecciones Pues no ocupas hacer campaña Porque lo hiciste tres años haciendo las cosas legal, correcto, decentemente Tu mejor esfuerzo ¿Qué necesidades? Tenemos muchas No hay agua, no hay drenaje Centros de salud o casas de salud en las comunidades más alejadas No están funcionando Falta de empleo O sea, necesidades tenemos Tenemos muchas Ahorita, hablando de eso La gente dice No queremos que nos den Queremos trabajo Queremos oportunidades para trabajar Y Que llevemos el sustento a nuestra casa Eso es lo que realmente Quiere la gente Queremos que el gobierno municipal Realmente haga su trabajo Haga su parte Haga su chamba Porque a lo que hemos visto A lo que vemos Si hay apoyos Pero se queda en el mismo gobierno municipal Con los mismos de siempre Con la misma gente O sea Eso le duele muchísimo a la gente O sea Pues no son parejos Tenemos que ser parejos Tenemos que Todos somos iguales Nadie es más Ni menos Y yo quiero agregar algo más No podemos tratar igual A los desiguales Y siempre doy este ejemplo Estamos Hay un partido de fútbol Hay un niño de tres años Hay un niño de diez Hay un adulto de dieciocho Y tenemos tres cajitas Y hay una barrita O sea El niño de cuatro o cinco años Ocupa dos cajitas Para estar a la altura Y ver El partido de fútbol A lo mejor el de diez Nomás ocupa una cajita Y el de dieciocho No ocupa cajitas No le podemos dar una cajita A cada uno Aunque todos somos iguales Todos tenemos las mismas obligaciones Los mismos derechos Nadie es más ni menos Pero no podemos tratar Igual a los desiguales Yo ese es mi punto de vista Es mi sentir Entonces tenemos que ayudar A los que realmente lo necesitan Que tengan las mismas oportunidades ¿Qué es lo que propone Ser como candidato a la ciudad? Primero, como dije en el debate Trabajar honesta y eficientemente Eso es lo primero Ser correcto Hay que hacer lo correcto Aunque nos duela ¿Qué le proponemos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Bueno, nuestras propuestas En el distrito vemos Que no tenemos Casas de salud O centros de salud Que funcionen las 24 horas Puede estar el edificio O la casa Pero no Está funcionando No hay médicos No hay medicinas No hay equipo Entonces tenemos que lograr En coordinación con los municipios Que eso funcione La salud es principal El agua es otro problema Que tenemos en el distrito 19 Y yo creo que en todo el estado No hay agua O falta de agua Pero más que nada Es porque No está llegando el agua Como debe de llegar O está mal La infraestructura O están desviando el agua Donde no debe de ir Entonces hay que revisar eso En coordinación con los municipios Para que sea lo correcto Otra cosa muy importante El trabajo Tenemos que valorizar O revalorizar a las empresas Que son las que nos dan Los empleos Que son las que pagan los impuestos Tenemos que apoyar a las empresas Para que sean mejores Más competitivas De calidad En infraestructura Si tenemos mejores empresas Sanas financieramente Por ende tenemos que tener Empleos mejor pagados Por ende va a haber más productividad Por ende pues Va a haber más pago de impuestos Entonces tenemos que apoyar La iniciativa privada Lo más que podamos En cuanto al trabajo En las comunidades alejadas Platicamos mucho De crear cooperativas sociales A lo mejor Por decir algo Se me viene a la mente Tapalpa Hablamos bueno Una fábrica pequeña De escobas y trapeadores Pues aquí está la máquina Organizamos a la comunidad Pero no solo es llevar la máquina Es dar capacitación Darle continuidad Llevarle el contador Que le dé misión Visión, valores Para que sea una empresa A largo plazo No se descomponga la máquina Y ahí quedó La empresa Que cuando después de 20 30 años Si algún día Me toca volver a pasar Por Tapalpa No porque no vaya a dejar de ir Pero ver esa empresa Ah pues yo puse mi granito de arena Para que estuviera esta empresa En trabajo en educación Yo sí estoy convencido De crear un modelo educativo Que aumente El sentido de pertenencia A nuestros niños y jóvenes Para crear mejores ciudadanos Con mejores valores éticos Y cívicos Como en coordinación Con las casas de la cultura Con las direcciones De educación pública municipal Si tenemos mejores ciudadanos A lo mejor no me toca verlo a mí Pero a largo plazo Vamos a tener Mejores comunidades Mejores empresas Mejores escuelas Tenemos Y cambiar la cultura Sobre el campo Estamos en una zona muy agrícola Ok Tenemos que apoyar a la agricultura Yo No te quisiera No te quisiera decirme Yo no soy Agricultor O no conozco muy bien De las cosas del campo Pero Uno no No tiene la obligación De ser un sabalotodo Nosotros Dentro de nuestra propuesta Estamos en la idea De crear O nuestra propuesta Es crear Un consejo distrital De participación ciudadana Donde vamos a traer A los ganaderos A los agricultores A las cámaras de comercio A los maestros A todos los sectores Para que nos digan Cómo apoyar Cómo ayudar Para que mejoran las cosas Y ahorita que Recuerda Comentas Lo del campo Nos tocó estar en Valle de Juárez Con ganaderos Y hablábamos Del precio de garantía De la leche Hablábamos de los insumos Incluso ayer en Tonila También lo comentamos Bueno A lo mejor No podemos Gestionar algunas cosas Pero sí podemos Organizar el municipio Para que compre Junto con los ganaderos Los agricultores Mayor volumen De fertilizante O mayor volumen De insumos Agrícolas Y ganaderos Para que sean Muy bajo el costo Sin utilidad Y le llegue Al costo A los ganaderos Hablábamos Allí en Tonila Al igual que en Valle de Juárez Que hay una sequía Muy grande En nuestra región Y hablábamos En Tonila Repitiendo Que se están muriendo El ganado Porque no hay agua O están vendiéndolo Para darle de comer A las pocas que quedan Bueno pues tenemos Que buscar la forma Aquí están los ganaderos De Tonila O de esa zona Entonces comprar Insumos muy baratos Sin gestión de lucro Sin utilidad Para vender al costo Y entre más volúmenes Pues todos sabemos Que es más barato Los insumos El otro día Fue a Colima Somos los presidentes Municipales De la región A platicar Con la Candidata a gobernador Si Fuimos Los compañeros Candidatos De Pihuamo De Tuxpan Y de Tonila Que son los Que son Frontera O colindan Con Colima Fue nuestra compañera Candidata federal Me tocó ir también De la voz A platicar Con la Futura gobernadora De Colima Indira Este Para una vez Que ella sea gobierno Nosotros seamos gobierno Tener una agenda Común regional Para Obtener beneficios Para ambos lados De Tanto para Jalisco Como para Colima Somos vecinos Tenemos que Armonizar Trabajar En equipo Y que mejor Que Buscar un beneficio Para las dos partes Y Tonila Pihuamo Que son zonas Que colinan Con Colima Si necesitan O Van mucho A Colima Porque a lo mejor Ahí está la escuela A lo mejor Los trámites Son más cercanos Allá Que ir hasta Guadalajara Entonces Que mejor Que empezar A trabajar Una agenda De común Acuerdo Regional Para beneficio De ambas partes Porque al final Del día Con que se relaciona Una misma región Una misma zona Que comparte Familias Empleo Educación Salud Entonces Y este entonces Es importante Sobre todo Esta frontera Que estén Más en contacto Con un desarrollo Y no solo Somos lo mismo Somos mexicanos Antes que nada Somos mexicanos Por eso nosotros Hablamos mucho De la necesidad De la importancia De subir a Jalisco El carril de la cuarta transformación No vamos a la par Que el resto del país Jalisco no está En la cuarta transformación Entonces No solo es una zona En común O una región En común Somos mexicanos Y no solo es Pihuamo Tuxpan y Tonila Tenemos otros municipios Que colindan Con Colima Que están muy alejados De nuestra capital Como se me viene a la mente Zapotitlán Si no me equivoco Están en la En la colindancia Con Colima Entonces fue muy Muy grata la visita Y Pues vamos a trabajar Después de las elecciones Pues tenemos que trabajar En coordinación Muy bien Pues viene la última semana El último día de campaña ¿Qué va a ser Para los cierres? ¿Cómo va a ser Tu agenda de trabajo? Ya precisamente Ayer estábamos viendo La agenda de trabajo Para los cierres de campaña Vamos a ir a todos Los municipios Que alcancemos Ya están programados Algunos cierres Por no decir Que la mayoría No No podemos Tal vez no alcance A ir a mis Somos 18 municipios Pero tenemos Solo 17 candidatos Pero vamos a ir A todos los que podamos Ya en coordinación Con nuestra compañera Candidata a la federal Cruz Adriana Vamos a tratar De ir juntos A todos Y donde Por cuestión de agenda Que se empalme O se cruce Bueno ya se va a ir A un municipio Y yo me voy a ir A otro Porque no No vamos a alcanzar Pero vamos a procurar Estar juntos En todos los cierres De campaña Y si hay uno Que otro Que se nos cruzó Bueno ya quedamos Ella se va Al norte De nuestro distrito Y yo me voy Al sur del distrito Pero si va a haber cierres Y vamos a cerrar Con fuerza Con ganas ¿Algo más Que nos quiera comentar? Bueno yo si quisiera Agregar A la gente Que Tú al principio Comentabas Que Que sentía la gente Yo te decía La gente está dolida La gente está enojada Pero si la gente Por más dolida Por más enojada Que esté Con nuestros actuales Gobiernos municipales No sale a votar El 6 de junio De nada va a servir Es una obligación Cívica De todos Salir a votar Ejercer nuestro derecho Porque no podemos Estar criticando Si no hacemos Lo que tenemos Que hacer Yo hace rato Te decía Yo tengo mi trabajo Y estoy aquí Haciendo mi esfuerzo Mi granito de arena Para mejorar Y cambiar las cosas Porque no estoy De acuerdo En muchas cosas Y creo que Lo podemos hacer Lo vamos a hacer Así como yo estoy Haciendo mi esfuerzo Yo sí le pido A los ciudadanos A toda la gente Que nos Está Viendo En nuestro distrito Y en Jalisco Salgan a votar Salgan a ejercer Su Su derecho Ciudadano Para que podamos Tener buenos gobiernos El próximo 6 de junio Porque después No nos podemos Estar quejando Si no cumplimos Con esa obligación Salir a votar Cuidar la elección Ejercer nuestro derecho Muchas gracias Por la entrevista Por tu espacio Muchas gracias a ti Y a todo Tu auditorio Pero ahí estamos A echarle ganas Muchas gracias Salve, gracias Salve, gracias Salve, gracias Salve, gracias